Uno de los escenarios deportivos que más críticas ha recibido durante estos últimos años ha sido el estadio municipal La Bombonera, que con el pasar del tiempo ha ido presentando varios desperfectos, dejando así varios de sus espacios en malas condiciones. Este escenario deportivo es el único a disposición para la Asociación Tarijeña de Fútbol, alberga partidas de la primera y segunda categoría, incluso campeonatos nacionales. Las quejas empezaron a llegar por las personas que utilizan este escenario deportivo. Las autoridades, como es la alcaldía, la gobernación, la que tiene que hacer el mantenimiento correspondiente, aunque creo que mantenimiento ya no se le podría hacer, debería ser ya una sola vez un cambio de césped. Y bueno, también algo importante que son los vestuarios, cada vez que uno va los vestuarios siempre paran sucios, los baños ni qué decir hermano, la verdad es un olor insoportable, porque ya cumplió su ciclo el estadio La Bombonera. Uno de los lugares más criticados por los espectadores son los espacios sanitarios, que lamentablemente carecen de muchas cosas dentro de ellos. La verdad es muy lamentable, hay falta de mantenimiento, parte de las autoridades se ve por los alrededores poca limpieza. El tema de los baños, que es un dolor de cabeza, a veces vamos con niños y los baños son un desastre, realmente son un desastre, sucios, sin luces, muy lamentable la verdad. Uno paga su entrerita para ir a sentarse cómodo y muchas veces, a veces, como le digo, vamos con niños y los niños quieren ir al baño, entonces no podemos mandarlos así porque todo sucio, pueden agarrar alguna infección o una enfermedad a los niños, así los baños sucios, por los alrededores se ve mucha basura, por las gradas mucha basura, creo que no, es muy caro para lo poco que nos ofrecen. El pedido es que se pueda solucionar este problema, lo más antes posible, por varios aspectos, lo primordial, la salud. Y también porque al ser uno de los departamentos que alberga campeonatos nacionales, tener estos espacios en óptimas condiciones hará que nuestro departamento se ha visto de muy buena manera por los visitantes. Por otra parte, se le consultó también al encargado de escenarios deportivos en la ciudad de Tarija, de cómo iban los trabajos en el estadio municipal La Bombonera. Todo se está realizando, despacio, pero con mucho ímpeto, yo pienso que ya se comenzaron a poner los tubos de protección y del cambio de la malla perimetral, de la bombonera, después vamos a ver el tema del parqueo y también ya empezando a hacer otros trabajos con la dirección de deportes. De esa manera, esperemos que se puedan realizar los trabajos que quedan pendientes, para así tener este campo deportivo en óptimas condiciones.